Simplemente gratitud a Ivana y a Pablo por abrirme su espacio, por acompañarme en este camino hasta llegar a él, mi tambor. Con él fue un encuentro de tantas vidas, fue un encuentro ancestral desde mis raíces, fue un encuentro tan rápido todo, no lo esperaba, siento que él me buscó a mí. La verdad, desde que el elemento aire así está dibujado, que conecta con mi chacra, plexo solar, la maternidad, lo sexual. Desde que él llegó a mi vida, todo en mí se hizo más visible, en lo invisible. Esta tercera dimensión es maravillosa, aún más cuando trasciendo, cuando transmuto, cuando me conecto con él. El tambor llegó a mí para llevarme aún más rápido a la fuente divina, de lo ancestral, de quienes me guían, de mis abuelos, de las mujeres, de los hombres, de mi árbol ancestral. Soy feliz, soy mágicamente y espiritualmente, soy álmicamente feliz. Todo es mente y él me transporta, me transciende, todo mi cuerpo danza, vibra, resonando, ensamblando con mi energía consciente. Es perfecto, es perfecto, es mío, es de todos, es del universo. Así se expande mi tambor, así vibra esa energía de la niña interior, soplando vientos de cambios. Gracias a su madre, somos uno, como la totalidad universal, todos somos uno. Gracias, 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 gracias. Gracias, Ivana y Pablo, por su labor, por su responsabilidad, por su nobleza y ser tan generosos. Gracias.